Estamos en Xancayán, aquí comienza la carretera afirmada a Jamán Cajirca, es la parte alta de Xancayán. Hoy vamos a conocer un caso social, pidiendo la sensibilidad de nuestra población. Lo que vemos aquí es la vivienda del pequeño Jonathan. Jonathan lamentablemente nació con algunos problemas de salud. La familia está haciendo el esfuerzo correspondiente. Él también a su pequeña edad pone todo de su parte y hay avances, pero esos avances tienen que ser sostenidos. Vamos a conocer hoy la historia de Jonathan. Como ustedes advierten, es una vivienda bastante precaria, nos indican que tampoco hay vacilidades. La realidad salta a la vista. Este es el lavadero familiar, hay unos recipientes, las paredes, como ustedes aprecian, son de material bastante precario. Tenemos el foco, pero que nos indican que no hay fluido eléctrico, porque, bueno, pasó un tema familiar y no tienen. Ahora, conozcamos a Totita, la mamá, y Jonathan, y su papá. Jonathan, él es Jonathan, nuestro protagonista. Mamita, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, mamita. Usted está con el engreo de la casa, es Jonathan, pero hay dificultades. Cuéntenos qué pasa con Jonathan. Sí, señor, este mijito nació mal en el hospital, en el Víctor Ramos Guardia, y necesitamos un apoyo muy grande, muy triste, ¿no? Como les vuelvo a decir, no puede caminar mi hijito, ya tiene un año, siete meses, y necesitamos apoyos, sus voluntades de cada uno de ustedes. El esfuerzo que hace la familia es bastante. Tienen que viajar a Lima, desplazarse con Jonathan, no hay una base económica, las recetas, el apoyo, es bastante duro, ¿no? Sí, señor, es bastante duro y muy gastoso. Lo que hacemos son unos poquitos actividades, se va en el todo, hasta para mis hijitos, las casas no tenemos, ¿no? Y como te vuelvo a decir, necesitamos apoyo bastante. Y yo quiero que recupere mi hijito muy pronto. Y tiene mala dificultad de su manito y su piecito. Él no puede sostenerse con las manos ni con los pies, pero con mucho esfuerzo están logrando dar pequeños pasos, avances, pero se requiere mucho más, ¿verdad? Sí, 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 señor, sí, estamos ahí al pie, pie, podiendo, no podiendo, estamos en, primero hemos estado en clínica de San Juan de Dios, de ahí no nos atendió, y de ahí yo le pregunté cuánto va a ser costoso su operación de mi hijito, ahí mal atendido nos atendió el doctor. ¿Sabes qué, señora? Si tienen posibilidad, tienen que traer acá a sus hijitos, si tienen plata, si no tienen plata, tienen que ir en otro, lo que nos, lo que te pertenece. De ahí nos fuimos con sus hijos, hemos entrado pidiendo apoyo también ahí en San Juan de Dios, de San Juan de San Borja. Ahí, gracias a Dios, nos están ahí apoyando. Mi hijito utiliza yesos, mano y pie, utiliza yesos para que pueda caminar todo, para que le ayude a enderechar su piecito, todo, ¿no? Y ahora necesitamos para pasajes todos, ahora estoy haciendo este 18 de diciembre, apoyada, no sé si podrían apoyarme. Sí, correcto, totalmente, vamos a estar ahí, por eso estamos aquí. Vamos también a conversar con su señor padre, Jonathan. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Usted imagina ese momento en el que Jonathan va a caminar, va a jugar, va a patear pelota, va a armoncito? Seguramente se imagina, ¿verdad? Sí, buenas tardes profesor, mira, como usted ve, este, mi hijito, ¿no? El mes de mayo del año pasado, nació con malformación de pies y manos, ¿no? Y el mes, el médico que del hospital Víctor Ramos nos dijo, tiene artogriposis y no nos dijo otra enfermedad, si bien sabemos el artogriposis nos da a las personas de tercera edad, nada más, ¿no? Pero a mí me cayó un baldazo de agua en el momento que me dieron la noticia que mi hijo estaba mal y que tenía artogriposis y yo no estaba enterado que a los niños también daban, ¿no? Y lamentablemente, como padre, hemos pedido apoyo, ¿no? Estoy muy agradecido a la gente que ha venido apoyándonos, a la cevichería El Delfín, que viene apoyando ahorita sin ningún tipo de interés con su local. Para este 18 de diciembre también estoy realizando una apoyada, pro salud a favor de mi hijo, para poder cubrir con los pasajes de mi hijo, de mi, de mi, de mi esposa, ¿no? Ahora que le van a poner los hiesos, vamos a hacer tres pasajes ya, ¿no? Para que él pueda viajar tranquilo, sin ninguna incomodidad, ¿no? Y también le hemos llevado a la clínica San Juan de Dios, hemos hecho algunos avances, a veces mucha gente piensa mal que no ese señor se está aprovechando de su hijo, ¿no? Usted está viendo que claramente el avance que estoy haciendo con mi hijo, ¿no? Quiero verle sano, quiero verle caminar. Y su mano también, mira, pueden observar la mano. Su manito estaba para adentro, ¿no? Ahora con la ayuda del hieso, ya está enderezándose, ¿no? Y ahora puede comer, puede agarrar sus cosas, puede llevar sus alimentos a su boca. Esos son todos los avances que estamos haciendo en la clínica San Juan de Dios. Hemos hecho eso todo, ¿no? Ahora estamos en el Hospital del Niño de San Borja, que queda ubicado en Rosa Toro con Javier Prado en la misma esquina, ¿no? Y gracias al doctor Salas Pareja, él es el encargado de hacer los seguimientos de su pie. Y acá, mira, pueden observar, ¿no? A ver si me ayuda en la cámara. Ese va a empezar con los tratamientos de cero. Le han hecho los exámenes de pies a cabeza, todos los exámenes a mi hijo, ¿no? Exactamente. Y se vienen días bastante importantes. El sábado hay una actividad, el lunes tiene que estar en Lima, en la tarde. Usted inmediatamente de la actividad tiene que partir a Lima. Son días bastante apretados y difíciles, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Complicadísimo. Si bueno, llegamos a Lima, tu dinero que usted lleva no te alcanza para nada. Ahora, por la Navidad, Dios sabe cuánto me gastaré en los pasajes al ir, al retornar, ¿no? Pero yo le digo con fe, con la Virgencita de Guata, que tengo bastante fe, me va a ir bien, ¿no? Esta actividad voy a sacar adelante a mi hijo, ya que de mis hijos mayorcitos me estoy descuidando por darle lo mejor a mi hijito, al engreído de la casa, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, todas las bendiciones, mamita linda, toda la fe, la esperanza de que Jonathan pronto va a caminar, a corretear, como todo niño de la calle, y seguramente le va a dar mucha alegría, mucha satisfacción. Una invocación final para que la población pueda ablandar su corazón y pueda ayudar en esta actividad. Sí, papito, sí, profesor, le voy a agradecer bastante lo que me van a apoyar, lo que me sirven, lo que atoco en sus corazones a todos, de cada uno, que me apoyen, las autoridades de usted, todo, ¿no? Proje, por favor, yo quiero bastante apoyo para mi hijito, yo quiero que se recupere. Sí, porque sí, estamos ahí con mi bebé, como usted, mi bebé, vivimos así también, sin luz, sin agua, sin nada. Mi suegra nos corta bien mal, nos, ¿cómo se llama? Me resiento bastante, señor de mi suegra, no, nos tiene... Tranquila, 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 ya todo va a volver a la normalidad, tranquila. Nos deja tranquila vivir con su hijo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer la réplica correspondiente y no se preocupe, no se preocupe, todo lo dejamos en manos de las personas de buena voluntad. Sí, profe, gracias, más en a usted por visitarnos, ¿no? De todo y apoyarnos de todo. Les agradezco. Les agradezco.